Música Ok chicas vamos a comenzar poniendo un poco de corrector en todo nuestro párpado móvil Así como lo están viendo Y voy a pasar a difuminarlo con esta esponjita húmeda Bien difuminadito por arriba de nuestro párpado móvil Y por abajo también de nuestro ojito Lo sellamos con un poquito de polvo para que sellen bien nuestras sombras Voy a estar utilizando esta sombra en color rojo vibrante Para marcar la cuenca de mi ojo Y este es el color estrella de este maquillaje Voy a estar marcando bien y después voy a estar difuminando con esta otra brochita por todo el borde de arriba Voy a estar haciendo un cut turist y lo voy a sacar bien hasta afuera Para darle esta onduladita hacia afuera del ojo Así como lo están viendo esto es muy fácil muchachas Música Música Ahora voy a tomar esta sombra satinada en color perla Y la voy a pasar por todo el cut turist que marcamos Bien bien para que esto quede bien bonito Voy a estar utilizando esta brochita que está así bien durita Y es de puntita para hacer un delineado en tono verde Así como lo están viendo Música Música Pasamos un poco de la sombra roja por el párpado inferior Y ponemos un poco de iluminador en el lagrimal Música Por supuesto también vamos a poner unas pestañas postizas Y posteriormente pasamos a poner un poco de rimel o máscara de pestañas en nuestras pestañitas inferiores Paso a preparar mi rostro Chicas voy a estar poniendo una base en tono mate Y voy a estar la difuminando por todo mi rostro con esta esponjita Y vamos a difuminar muy bien para que no queden residuos Y esto se vea más natural Música Música Voy a estar aplicando un poco de corrector chicas Para iluminar esas áreas donde deseamos Y voy a difuminar con esta esponjita Ahora voy a estar poniendo un poco de contorno en mi rostro Y tratando de que sea lo más natural Paso a poner un poco de rubor Y también iluminador que no puede faltarnos También vamos a poner un labial color rojo fuego O rojo vibrante para que esto realce el maquillaje Ponemos un poco de iluminador encima del labial Y listo Música 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 Música